¡Suscríbete! 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 El espíritu de Dios está en esta hogar, maúden... La presencia del Señor está en este lugar ¿Podemos elegir? ¿Podemos elegir? ¡Suscríbete! El espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en esta voluntad Está aquí para gozar Está aquí para vivir y hablar Está aquí para guiar